¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcos Suángel! ¡Correa! En el 17 para 18 Balón filtrado por Jeffrey Condogdia En principio va Griezmann Pero qué genialidad La del Principito la deja pasar Y Correa En posición casi casi En línea Se la lleva a entrar en el área Y de zurdazo bate a Fernando Da primero el Atlético de Madrid Marcó primero El equipo De Diego Pablo Simeone Vale el gol del conjunto rojiblanco Atlético de Madrid 1 Unión Deportiva Almería 0 Primero cerramos la ronda Juan Y perdón ¡Gol! ¡Vaya por Dios! ¡Gol! 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 ¡Del Almería! ¡Marcó el Bilal Touré! ¡El Atlético de Madrid se vuelve a pegar el tiro en el pie! ¡No es capaz de sacarla! Primero Reirildo Luego Condogdia Luego la lucha por arriba Alemar tampoco Cae en el perfil derecho El balón sensacional Creo que ha sido de Robertone Al segundo palo Cabezazo inapelable del Bilal Empate el equipo de Rubi 37 de la primera Almería 1 Atlético de Madrid 1 Se veía venir Ponce El gol del empate del Almería Chau ¡Oh!